Si, pero es que los de tuña, ¿no? Es que, es que su búsqueda muy linda Y, el Lona Peña siona ¿Para qué no lo descargamos? ¿Tú quieres ver el enebochito? Si, para todas las chicas Cuando esta canción bonita Tenemos que tenerla pintada Para todas las de Chihuahua Claro que sí Es un rincón No, porque le paran el aire Mejor a toda la chica De lo largo de laña Yo he jugado De una警adura que aparecía Un trojo de lleno Tu tupito es bonito, tu boquita preciosa Me pregunto a Dios de energía, vea lo que me contestó Me dijo de Chihuahua de esa tierra que no va a ser Que no es prevenir quien quiera, que hay gente de corazón Me dijo de Ponte, mujer, esa tierra de lo más grande Solita la mañana, de bailar con el sol de amor ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Me dijo de Chihuahua de esa tierra que no va a ser Que no es prevenir quien quiera, que hay gente de corazón Me dijo de Ponte, mujer, esa tierra de lo más grande Solita la mañana, de bailar con el sol de amor ¡Con tacones! ¡Con tacones! ¡Suscríbete! 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 Con la cerveza Te invito a mi cuerpo Toquita a mi diente Vamos a las armoneras Marinos se sienten Con el ambiente Yo te voy a presentar Con la linda de muchachas Para que en la baile Me también a unos camaradas A unos caballeros Que nos gusta el baile Pueblos, ricos, chulos Cacoños, típicos Los caballeros, julios Miren, vengan, panchanguera Ay, vengan, 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 panchanguera Vamos a partir a la juguera Y nos deje un poco milagro En el vasito de moneda Y qué bonito, qué bonito La mente con el miedo A los brazos de armas De la ciudad de Chihuahua La capital de Daria Claro que el chico Es un cabello de Cucifar, Getaro Abajo, abajo, abajo Sí, sí, sí